Hola, en este momento me encuentro en el Auditorio Jaime Miquelsen Uribe del Poli. Hoy es la inauguración de la Semana Gran Colombiana y la Semana Ilumno. Como pueden ver, tenemos un museo viviente en homenaje a los países que conforman la Red Universitaria de las Américas, la Red Ilumno. En este momento me acompaña Juan Carlos Rivera, él es el coordinador de eventos del Poli. Entonces, Juan, cuéntanos, ¿qué se preparó para esta gran inauguración? Se preparó un museo de innovación, como tú dijiste, dedicado a los países aliados de la Red Ilumno. Los estudiantes de diferentes facultades investigaron sobre ese país una innovación y los estudiantes de taller creativo de nuestra Facultad de Mercado de Comunicación y Artes lo representaron. Quisimos hacer un museo dentro del Auditorio, tapamos 254 sillas y a través del vestuario, del arte de la escena, a través del maquillaje, de los fondos y de todos los estudiantes de taller creativo, pues hicieron un gran trabajo. También las niñas que están aquí, las cinco niñas, representan cada facultad y la sexta semana gran colombiana, donde quisimos que se sintieran como en otro ambiente, en otro mundo, porque la semana va a ser innovación y las charlas son dedicadas a la innovación. Pues esto fue lo que hicimos, un trabajo de varios meses. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, esto es una invitación para que toda la comunidad universitaria venga acá al Museo Viviente, porque no es lo mismo verlo a través de un video, entonces los invitamos a que vengan a esta gran inauguración que preparó el Politécnico Gran Colombiana. Gracias por ver el video.